El Megáfono Jóvenes Opinan Libremente La Municipalidad de Santiago Un gran aplauso, bienvenidos a El Megáfono Estamos aquí transmitiendo desde la sala máster de la Radio Universidad de Chile 102.5 El Megáfono nace a partir de una necesidad que tiene la Municipalidad de Santiago De hacer un acercamiento a los jóvenes de la Comuna de Santiago Basado en el tema del alcoholismo Pero de ahí quisimos incluir otros temas que atraviesan Y que son parte de la vida cotidiana de los cabros Es decir, alcoholismo, sus relaciones de todo tipo Sexuales, afectivas Que se yo, todos los temas que atraviesan el mundo de los jóvenes De la educación media de Santiago Los jóvenes son no solo el tema de la educación Los jóvenes son una cantidad de temas tremendos que tienen una necesidad de sacar afuera Sexualidad Poroleo Ellos y ellas Relaciones Sida y enfermedades de transmisión sexual Jóvenes Amistad Carrete Porro Canay Alcohol Relación padre-hijo Diferencias Inmigración Tribus urbanas Discriminación Pueblos aborígenes Marchas Educación Poli Redes sociales Televisión Megáfono Se fue haciendo y armando la idea del megáfono De a poco Hasta que se determinó cómo iba a ser el formato Y a mí me parecía sumamente extractivo Pero a la vez Arriesgado Porque el formato es Invitar a los chicos y chicas A debatir A reflexionar A conversar sobre temas calientes Contingentes Pelúo En donde todos iban a poder tomar la palabra Y que yo tenía que conducirlo Y por supuesto yo venía con la idea Que creo que muchos tenemos De que estos jóvenes Chilenos enardecidos Que llevaban dos años Marchando por las calles Desbocados y muy enojados con las autoridades Iban a ser completamente inmanejables Y en cambio Nos encontramos Con jóvenes Hombres y mujeres Sumamente sensibles Disponibles Capaces de articular discursos complejos Llenos de ganas de expresarse Corteses, amables y amorosos con sus pares Y también conmigo Con ganas de comunicarse No solo para Echar chuchada y quejarse Sino que para Proponer Nuevas ideas Y nuevas formas Sobre todos los temas que tocamos Están dejando de lado como sociedad Una parte super importante Que nutren nuestros pensamientos Y nuestro ver como queremos verlo Y de pretensiones estúpidas. Depende del punto de vista de la persona. Y una de las cosas que se me olvida siempre es todos los programas que tengo haciendo deporte. El Muel de Castro. Que llegan a irrumpir naturaleza y cosas que están hace miles de años, cultura, gente, casa. Y solamente por ganar dinero y poder consumirlo. Creo que ese es un derecho que la comunidad homosexual en el mundo se ha ido la tanto. Y aquí en Chile no. En momentos complicados que hemos pasado en el suelo, como la verdad es de nuestro bebé, hemos tenido el apoyo de todos. Familia, amigos, conocidos. Esta gente que no conocemos. De estar sentados en el suelo, porque así se graba el programa, todos sentados en círculo, hacía que la conversación fluyera y partiera de otra manera. Y fue fundamental para esto, para abrir la mente y los corazones, haber invitado a Taía Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Buenas tardes. ¿Cuántos son? Una. Dos. Se los invito a pasar adelante sin ninguna cosa en la mano. Vamos, vamos, vamos. Vamos, cocino. Una ronda. No se vea que la energía lo cerramos. Desde mi ser coach, el manejo del lenguaje marca muchas diferencias y queríamos marcar una diferencia básicamente en individualizar las opiniones de los jóvenes. Entonces, generamos un contexto que permitía estar nosotros tranquilos y ellos poder comunicarse sin necesidad de ganarle al otro, sin necesidad de descalificar al otro. Y lo generamos con dinámicas básicamente de biodanza, de apertura corporal, donde involucramos entonces la disponibilidad emocional, suavizamos los humores, alineamos cuerpo con emociones, logramos que los jóvenes que eran más presentes en el estudio, generamos un contexto de mucha confianza, donde todos nos enriquecimos, o sea, los adultos, nosotros salimos súper nutridos de la juventud, de cómo están mirando, de cómo se están preguntando. Ok, muchas gracias por la participación. Mi trabajo principalmente consistía en levantar el contenido del programa junto con la guionista Pamela Pequeño y también ir evaluando los temas que íbamos a tratar en equipo junto con la doctora María Teresa Escobar, que es la directora de Salud de la Municipalidad de Santiago. Este trabajo fue bien interesante porque era siempre mutua conversación, íbamos viendo los ejes que íbamos a tratar, también qué era lo que les interesaba a los cabros. Nosotros también, junto con el director del proyecto, el Dani Valdés, hicimos una plataforma Facebook para que los chiquillos fueran opinando qué temas les interesaban. Ellos también comentaban las fotos y al final fuimos convocando también a más gente, incluso fuera de los liceos, en nuestro Facebook y se armó una comunidad súper bonita en donde también ahí pudimos ver los contenidos que íbamos a levantar y pudimos generar conversaciones. Yo también participaba junto con Patricia en la conducción del programa, yo le ayudaba principalmente con cifras que estimularan la conversación. Por ejemplo, si estábamos hablando, no sé, de sexo, hablábamos del uso del condón, de cuántos cabros usaban el condón en Chile. En el fondo eran cifras y datos que estimular la conversación, no desde una manera experta, siempre como desde la manera más testimonial posible para poder llegar a ellos también. Buscamos también testimonios de gente que saliera en el programa, que fueran, como decía anteriormente testimonios, no gente muy experta en el fondo, porque también generaba empatía en los cabros escuchar gente, tal vez joven o gente famosa en el fondo, hablando de los temas que a ellos también les importan en el fondo. Los artistas que invitamos siempre también participaban en la dinámica de conversación con los cabros. Eso era bien interesante porque no era solamente que iban a tocar, sino que había una conexión de ellos también con la conversación, se interesaban en los temas. Siempre tratamos de que fueran artistas que pudieran aportar con una mirada. En el fondo no servía a alguien que fuera a solamente mirado, a quedarse callado, sino que lo más interesante también era la opinión que ellos tenían y el punto de vista que pudieran aportar a la conversación como observador también y como integrante también de la dinámica. Además tuvimos tres alumnas en práctica de Psicología de la Universidad de Santo Tomás que asistieron como observadores para poder darnos un informe, un feedback y mejorar la dinámica del programa durante su realización. Es decir, mandaban un informe después de cada programa destacando los puntos fuertes y los puntos débiles que ellas consideraban que pudieran ser mejorados para el próximo programa y eso fue fundamental. Fui yo el contacto entre el programa y los alumnos que participarían. La dinámica era visitar el liceo, previa concertación con el presidente o alguien de la directiva y ir al grupo que ellos hubieran conectado, que tuvieran un interés previo y van a asistir. Hacíamos una reunión donde se explicaba realmente de qué se trataba este programa, de qué se trataba de opinar lo más libremente posible. Todos querían volver y así fue. La mayoría de los liceos, como no eran tantos, hubo que llevarlos más de una vez y generalmente cuando iban por segunda vez la convocatoria era mucho más fácil. Ya sabían de qué se trataba y muchos querían ir por segunda vez o los que no habían ido antes estaban deseosos de participar. Habían muchos que después me preguntaban a mí por Facebook como, oye, ¿podría trabajar en el programa? O, oye, ¿qué onda la dinámica que hacen? Como que se generaban vínculo a través también de lo profesional porque a ellos les gustaba el trabajo que estábamos haciendo. Entonces era bien interesante conocer su opinión y también que ellos se interesaran en lo que estábamos haciendo. El concepto del megáfono fue a partir de una foto que yo vi que a un chico le metían un megáfono como dentro de la boca y era como una extensión de su voz. Este es una forma de hacer lo que nosotros necesitamos, echar afuera fuertemente la opinión de los caras. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué está pasando hoy en día en las salas de clases, en sus casas, con su pareja, con sus padres, con todo lo que nos reúne, todo lo que les toca en su vida? La puta que caes porque se rinde y trae, mejor espera que madure y que se canse de las putas, ¿sabes? Yeah. Ja. Ahora dime, ¿cuál es la clave? No sé por qué tantas rabias, mujer haces peleas por nada, tu sensibilidad, cálmala y apúntala para hacer el bien y no vengarte con balas, mejor calmaré mis ansias, meditaré sentado en una banca, patino o en la cancha, mañana con escarcha, en la tarde un sol de mierda y de noche un bambo charcha, mejor me viro. ¡Fla! ¡Fla! Gracias.